Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. Pregunta de la diputada doña Ana Belén Vázquez Blanco del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor Marlaska, la misma celeridad con la que llamó asesinos a los ocho detenidos en Barbate es la misma con la que ahora se calla para no dar explicaciones. Corrió a apuntarse el tanto de las detenciones, dinamitando el principio de presunción de inocencia, para frenar el clamor social que había contra usted por abandonar a la Guardia Civil en el campo de Gibaltar. Ojalá tuviese este Gobierno la misma agilidad para proveer de medios a los guardias civiles en el estrecho. Agilidad que también tiene usted para filtrar informes interesados a medios afines o comprar un 10% de telefónica. Por cierto, hubiera con este capricho de telefónica comprado mil lanchas para los guardias civiles. Usted hoy no es el ministro del Interior, es el filtrador mayor del reino, siempre dispuesto a servir a su amo. Señor Marlaska, ¿ordenó usted detenciones rápidas para eliminar la presión social contra usted? Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señor presidente. Señora Vázquez, volvemos a lo mismo. Usted reitera y reitera el bulo y la falsedad como forma de hacer política. Usted confunde y cree que este ministerio del Interior es el ministerio del Interior del Partido Popular, aquel del que usted aprendió y se nota atendiendo a su comportamiento en esta Cámara y en los medios de comunicación, haciendo de la falsedad y el bulo su forma de actuar. Respecto a los procedimientos, respeto a todos ellos, existen en este momento dos procedimientos judiciales, como bien sabrá. Uno, para determinar la autoría de los asesinatos de los dos guardias civiles y las heridas de otros compañeros de los mismos, heridas graves. En segundo lugar, hay otro procedimiento judicial en el mismo juzgado en relación a la actuación al dispositivo policial de la Guardia Civil. Y tercero, hay también una inspección, hay una investigación interna reservada dentro de la Guardia Civil. Respetemos esos procedimientos, lo que ustedes no hacían, perturbando los procedimientos judiciales, los procedimientos administrativos, destruyendo pruebas. Nosotros, todo lo contrario. Y, por supuesto, invirtiendo. Lo que ustedes no hicieron, no invirtieron en el campo de Gibraltar. Nosotros ya llevamos el cuarto plan de Gibraltar, de seguridad del campo de Gibraltar, con más de 120 millones de inversión. Señora Vázquez. Señor Malasca, palabrería a lo que nos tiene acostumbrado. Mire, en la tragedia de Barbate, usted nos ha tomado el pelo a todos los españoles y a la Guardia Civil. ¿Quiere hablar de bulos? Le voy a resumir unos cuantos. ¿Por qué mintió diciendo que había sido una operación impecable enviar a los guardias civiles sin medios directamente a la muerte y ahora investiga un juez sus deficiencias en contra del criterio de la Fiscalía que pedía archivar? ¿Por qué mintió el 10 de febrero y dijo que los narcotraficantes estaban acorralados cuando todavía hoy siguen libres? Es más, hoy con metralletas contra la Guardia Civil. ¿Por qué mintió cuando dijo que la embarcación ha estado en todo momento monitorizada, cuando a 10 de hoy no sabe ni dónde está? ¿Por qué mintió? Y leo textualmente. Agradezco el trabajo de la gendarmería marroquí porque se puso inmediatamente a nuestra disposición para evitar la huida de los asesinos. ¿Qué asesinos, señor Marlaska, si sabemos que los asesinos se ocultan precisamente en ese país y que, según la Guardia Civil, Marruecos no está colaborando para su detención? ¿Por qué sigue con su política de ocultación? ¿Obligó a retirar del orden del día del Consejo de la Guardia Civil la investigación del crimen de Barbate, como pidían los guardias civiles? ¿Qué oculta, señor Marlaska? ¿A quién quiere usted proteger? Mire, las prisas y las órdenes tienen como resultado dos muertos y cero culpables en la cárcel y un responsable político, usted, revolviéndose en el fango de las mentiras. Señor Marlaska, por cierto, las madres y viudas de los guardias civiles asesinados también merecen que las defienda el Gobierno. A ellas no se les ha llamado corruptas, a ellas le han matado a sus seres queridos. Y usted no está haciendo nada ni el Gobierno. Y solo exigen verdad, justicia y que usted se vaya a su... Muchas gracias. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora Vázquez, seguimos igual. Sigue usted propagando el bulo, el insulto y lo que es más grave. Pone en tela de juicio la actuación de dos instituciones claves en toda democracia y en concreto en la española, como es el poder judicial y a la Guardia Civil. Usted está poniendo en duda la profesionalidad en la determinación y en la investigación. Y le recordaré que es la Guardia Civil la primera interesada en determinar la autoría de los asesinatos de sus compañeros, como este ministro del Interior, y que evidentemente respondan ante la justicia. Y están haciendo un trabajo absolutamente impecable. Nosotros, para eso, aparte, llevamos seis años dándoles medios. ¿Sabe cuántas narcolanchas ya se han incautuado en estos cuatro meses? Más de 40 narcolanchas. ¿Sabe cuánto dinero se han incautado? Más de 16 millones en estos primeros cuatro meses del año. ¿Sabe cuántas toneladas? Más de mil toneladas de hachís y de cocaína se han incautado. ¿Sabe cuántas operaciones? Más de 900 operaciones se han judicializado de narcotráfico. Eso es apoyar a la Guardia Civil. Muchas gracias.